Eh, no que tú eres un amargado, nunca quieres celebrar nada, de veras, fíjate, yo no sé ni por qué eres así, Rigoberto, es más, hasta el día del amargado te felicité, te puse allí una publicación en Facebook y hasta te encabronaste y me bloqueaste, te digo que eres bien amarguetas. No soy amargueta, señora, no soy amarguetas, lo que pasa es que no pienso gastar millonadas de dinero para comprarte cosas nada más que para decirte que te quiero, eh, eso no está bien. Soy nombre, de veras, que qué hocico tan desocupado, cabrón, ¿cuándo has visto un millón juntos, ridículo, cuándo, eh, no lo has visto juntos menos para gastártelo?